Me viene a buscar, mi mandona me da con la sartén, mi mandona pero para los viernes Júrate, dale, dale, ahorita ahí voy, ahí voy Y de nueva cuenta para ti, desde los cerros de Muna, el Tigre Ferraez y su garra musical Gózalo, gózalo Entonces ese ritmo, claro Gózalo, ya tenés de los cerros de Muna, para ti Gózalo Hay algo que les quiero recordar, se acuerdan del hogar, aquel que les decía Que mi mujer me viene a gobernar, me pone a trabajar y me pone a planchar Ahora le digo no cambio las cosas, porque la vida no es color de rosa Y por andar siempre de calientito, de muchos hijos ya me fundí Ahora no puedo salir a la esquina, pues el trabajo siempre me domina Y pues mis hijos son bien traviesitos y ya no puedo seguir así Ahora le digo no cambio las cosas, porque la vida no es color de rosa Y por andar siempre de calientito, de muchos hijos ya me fundí Me ponen a lavar y también a barrer, después hago el flechado y les doy de comer Trabajo todo el día y no puedo parar, porque hasta las noches también tengo que enestrear Mi vieja me regaña y todo sigue igual, si viene en la casa y todo sigue igual Se la pasa chismeando y no para de chismear, me tengo que apurar para poderle ganar El super mandilón, el super mandilón, así me dicen todos, me llaman con amor El super mandilón, el super mandilón, me dicen por aquí, me dicen por ahí El super mandilón, el super mandilón, me dicen las fueritas, también las chaparritas El super mandilón, el super mandilón, y para que lo sepan de todos soy el mejor Venga el padrino Jálale, jálale, ponte a trabajar Estoy trabajando Jálale, jálale, tú no estás bien en tu Facebook y tu Whatsapp A que no se te suergo mi cel Jálale, jálale, ponte a trabajar Si me estoy apurando, no me pegues, no me pegues Mare, hija, mira, están pegadas, sí, camina Mare, si me dicen que no le dan danza ni cuando lo hacen ganado Y es porque desde los cerros de la luna El tigre Ferraez y su garra ¡Musica! Y nos vemos hasta la próxima ¡Gosa!